La estatal eléctrica boliviana ENDE está implementando un novedoso sistema eléctrico e inteligente en la frontera con Brasil, que dotará de energía eléctrica las 24 horas a varias comunidades productivas venianas que no estaban electrificadas durante años. Con un complejo de paneles solares serán energizados durante el día, mientras un banco de batería de litio ayudará a iluminar la noche, y en caso de días nublados y no contar con suficiente energía en las baterías, entrará en acción un sistema de generadores eléctricos de diésel, tres fuentes de energía supervisadas por un sistema inteligente, que definirá cuál tecnología usar para los bolivianos en frontera. Este es un proyecto muy novedoso para dotarles de energía eléctrica, y es que aprovechamos dos tipos, dos fuentes de energía, y esta es una de nuestras primeras plantas que tiene esta característica, y aquí en el mes aniversario del departamento del Beni, venimos a entregar al valeroso pueblo del Beni, al valiente y trabajador pueblo del Beni, esta obra para que tengan energía eléctrica de nuestros hermanos aquí en Cerro San Simón, 24 horas al día. Con una inversión de 10,3 millones de bolivianos, esta innovadora solución eléctrica, primeramente beneficiará a la comunidad fronteriza de Cerro San Simón del municipio de Baurés, y otras comunidades aledañas del Beni. Un progreso energético para esta región, que además está acompañada de la llegada de internet mediante radiobases, para que los bolivianos dejen de utilizar redes brasileñas. Unas tecnologías de punta que está sirviendo a los venianos en frontera, y que espera replicarse en otros lugares alejados del país. Y hoy podemos anunciar en este acto, que para Cerro San Simón y las comunidades aledañas, se inicia el acceso a internet móvil, también a partir de hoy, hermanas y hermanos. No solamente electricidad, sino también internet para todos ustedes. Y es que pensamos en estas localidades alejadas, que tienen que estar conectadas en comunicaciones con nuestro país, con el resto del país, ya no utilizando redes brasileras, hermanas y hermanos. Aquí tenemos que utilizar lo nuestro. Esto también es parte de la sustitución de importaciones que siempre hemos promulgado desde el gobierno nacional. Gracias.